Bienvenidos a Cheek DIY. El punto medio alto o medio punto alto es un poco más alto que el punto bajo y menos que el punto alto. Queda bastante tupido pero es algo más ligero que el punto bajo. Tejido en recto es reversible. Es una buena elección para crear tejidos resistentes y tiene mejor caída que el punto bajo. Tejo tantas cadenetas como requiera mi proyecto. Yo en este tutorial haré 15 cadenetas más una. Para tejer el primer punto echo el hilo por encima de la aguja. Inserto la aguja en la tercera cadeneta contando desde la aguja. Echo el hilo de nuevo y saco una lazada a través de la cadeneta. Ahora tengo tres lazadas en la aguja. Echo el hilo y saco una lazada a través de las tres lazadas de la aguja. Ya tenemos el primer medio punto alto. Tejo un medio punto alto en cada cadeneta. No te olvides de echar el hilo antes de insertar la aguja en la cadeneta. Chau. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video